Considerando el total de obras abandonadas que se recogieron, que se tenían en el censo antes de que llegara la epidemia, 327, donde mayoritariamente son centros de salud 217, hospitales 110 y por año terminadas en 54 fueron 200, en 2019, perdón, 54, en proceso 56 y suspendidas porque no estaban adecuadamente sustentadas en lugares, en espacios y en necesidades, 107. Los hospitales también tuvieron en el 2019, logramos que se terminaran, se pusieran en función 18, en proceso seguían 50 y suspendidas 42. La siguiente, por favor. El plan de infraestructura de los 32 hospitales ha permitido y con la atención muy importante de Sedena y de nuestra Secretaría de Marina, dar vida y terminar ya enfocado en el 2020 a camas de terapia intensiva, como ustedes pueden ver en el ejemplo de abajo, 10 hospitales concluidos en estos meses, como están aquí en Coahuila, Guerrero, Hidalgo, etcétera, con camas de terapia intensiva 215 y de hospitalización 150 y esto cubre 16 entidades. ¡Gracias!